¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo video gameplay a Playtale Innocence Nos hemos quedado aquí en el capítulo 13 No, no debe quedar mucho para terminar el juego Bueno, vamos a avanzar A ver, ¿qué nos encontramos en este capítulo y yo? No me deja correr ¿Dónde te has metido, Hugo? Bueno, ya visteis en el capítulo anterior que Hugo parece que había desaparecido Ya habíamos administrado Una poción Supuestamente que le iba a curar Pero veremos a ver Ah, mira, está ahí, ¿verdad? ¿Tú le as ancora crié dessus? No, 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 no ¡Pas surtout! Oh, les temps sont trop durs para se disputer ¡Más no nos disputen más! Amicia Un enfant ne s'enfuit jamais sans razón Ouvrez-moi Je vais le retrouver Bien La tormenta, ¿no? ¿Laurentius? ¿Está vivo? Hago todo para protegerlo. Incluso... Incluso cosas horribles. Es fácil de hacer caer el sangue. Y aimer. Protegerlo. Voy a lo encontrar. Entonces, va. Y pregues para que sea tu corto. ¿Mamá? He escuchado el ruido de arriba. ¡Egor! ¡Es él! ¡Ugo! ¡Anda! Creo que esto debe ser algún tipo de sueño o algo así. Sí, eh. A ver. Esto debe ser algún tipo de sueño o algo así. ¡Ugo! ¿Tú vas bien? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás ido? ¿Por qué no me dijo que mi mamá quería? ¡Ugo! ¡Es para tu bien! ¡No es cierto! ¡No te quería saberlo! ¡No te diga eso! 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 ¡Ugo! ¡No! ¡No te digas! ¡No te digas! A ver, parece que ya ahora sí tenemos el control de Amicia en el mundo real Mira, Hugo, ¿dónde? Su hermana está aquí Eso es Vale, ahora podemos volver por el mismo camino Vamos a ver si por aquí hay algo interesante para coger Tenemos que volver, pero yo estaba en un sitio que tampoco se podía volver Así que imagino que tendremos que seguir avanzando por aquí Vamos a ver Vamos a ver No le perdamos al niño, no sé si se metan problemas Pero ¿dónde va el niño? ¿dónde va? No, 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 no Segura,ね Cheers No, no, no No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! ¡Cállate de nuevo! ¡Las a verlo! ¡Las a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Y me a traído otra vez! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nos! 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 ¿Qué haces ahí? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Las a verlo! 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 ¡Que cosa más rara! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! Ce que je dis n'a pas d'importance. Seul compte la parole du Grand Inquisiteur. Mais ne t'inquiète pas, tu comptes vraiment beaucoup pour lui. Bueno, 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 pues curioso capítulo que hemos jugado hoy. No sé si es un sueño dentro de otro sueño, son dos sueños, es una paranoia. Bueno, creo que nos lo explicarán un poco más adelante. Ya sabéis, estamos grabando capítulo, aunque el capítulo de hoy sea muy cortito. Como lo estamos haciendo así a modo guía, por si alguien quiere consultar un capítulo concreto, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Por mi parte nada más, mandaros un saludo, agradeceros que se hayan pasado. ¿Nos han dejado con el misterio de qué será esto que ha vivido, que ha presentido, que parece que ha soñado que era muy real Amicia? Bueno, veremos a ver. Ahora tenemos el papel del pequeño Hugo y le vamos a controlar, lo cual tiene pinta de que va a estar muy chula este capítulo. Nada más amigos, mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.